Quizá para muchos es una fecha comercial más, pero para un gran porcentaje San Valentín es una fecha que despierta sentimientos. Y también se ha convertido en una oportunidad para que las parejas celebren su matrimonio, tal como se observó por la mañana de este 14. Un ejemplo de aquello fue la unión civil entre el ecuatoriano Jofre Paredes y la ciudadana colombiana Paola Andrea Giraldo. Todo fue cuestión de suerte, nosotros no planificamos casarnos el 14 de febrero, simplemente vinimos y las cosas se dieron. Sí, bien feliz, es algo que ya estamos esperando y buscando el momento y gracias a Dios se nos dio hoy. Edwin Loaiza, subdirector del Registro Civil, señaló que la entidad prevé alrededor de 2.000 matrimonios de escala nacional, es decir, unos 500 más que el 14 de febrero del 2011. El año anterior, el 2011, hicimos 1.500 matrimonios solamente en el 14 de febrero, en ese día, justo en el 14, a nivel nacional. En este año, con la presencia de las agencias nuevas que salieron a fin de año anterior, como son Santo Domingo, Quevedo, Tulcán, Loja, esperamos este año hacer al menos más o menos unos 2.000 matrimonios el día de hoy, 14 de febrero, a nivel nacional. Justamente en la provincia de Santa Elena, también, en una de las hosterías más elegantes, se puede decir, de la playa, de la playa Vallenita, se está llevando también a cabo una serie de matrimonios justamente en ese sitio para darle realce a esta celebración del 14 de febrero. Mientras que en la zona comercial de Quito, Vendedoras de Rosas y Globos incrementa sus ingresos, gracias al Día del Amor y la Amistad. Está muy bien, un día muy bonito para regalar un arroz, por el Día del Amor y la Amistad. ¿De qué edades suelen venir más? De todos, de todas las edades, jóvenes, adultos, mayores, de todo. Para Andes, con cámara de Félix Vivanco, Robertson Vinuesa.